Tuxmath Un choc de matemáticas para pequeños y grandes Después de hacer la operación hay que pulsar Enter Esto es en misións progresivas estilo Star Wars Comienza por el nivel más básico que es colocar los números Poco a poco anirá complicándose En Arcade Mode podemos escollir el nivel por ejemplo el Maxim que es Comando Son operaciones más complicadas con perisemple que está y y y y y y El Factoroids es una mezcla de matemáticas y el Clásico Jock de Asteroids. El Clásico Jock de Asteroids